El Porro está avanzando más que nada, con su idea de creerse un buen canal, más que gustar valorado será. ¿Qué pasa compañeros y compañeras? Soy El Porro y este nuevo vídeo, sí, nuevo vídeo a hoy, 27 de noviembre, el día posterior al cumpleaños de mi canal, estoy en la casa de mi abuela, y os traigo aquí a Puki, a Puka, que es un, que no sé si os acordáis de él, que lo mencioné en un vídeo de historia de mis mascotas, es muy bonito, lo tengo aquí en mi mano izquierda, bueno chavales, antes de dar más explicación sobre qué es su historia, cómo lo cogimos, qué hace aquí ahora, y que, y cómo, cómo se comportó en mi casa, quiero que le dejéis un buen like a este vídeo, un buen like, comentar, suscribirse a mi canal, y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Bueno, os pido que es un perro muy, era un perro muy malo, pero ahora es muy educado, sobre todo, cuando, o sea, con la, con mis abuelos. Bueno, os voy a comenzar a hablar de, de Puki, de Puka. Pues Puka, es ya un chihuahua adulto, es ya un chihuahua adulto, y, y lo cogimos una vez cuando, yo quería, era 2015 o 2015, sí era 2015, pues quería tener un perro en vez de un gato, sí, el plan era bueno, y entonces cogimos a un perro un poco pequeño, como un chihuahua, y a este chihuahua le llamamos Puki, o, en verdad le llamamos Puka, pero le llamamos Puki, pues tiene un, un hermano que se llama Miki, que está muerto ya, pues se ha muerto, pero, Puka, aún si, aún, aún sobrevive, pues lo ten, pues, era muy pequeño, ya, buenísimo, pero después con el tiempo se estaba haciendo muy maleducado, en mi casa, pues lo que teníamos que hacer con, pues lo que hacía era, era muy, un perro muy malo, en ese entonces, pues, eh, eh, teníamos un periódico, y no quería hacer ni pipí ni caca en él, pues se hizo pipí ni caca en toda la casa, toda mi casa, pues, entonces mamá tenía que estar todo el rato fregando la cocina y cada lugar en el que el perro se hacía pis, también se hacía caca por todos lados, y se, y se tenía que limpiar la caca constantemente, también, también, cuando mamá se va, pues, cuando, no le gusta estar solo, y, y además también os he contado todo lo que hacía, cuando, si, todo lo malo que hacía, y también, algunas veces me, me perseguía, y a veces me mordía, veis, pero ahora es un perro, muy educado, lo tengo en la habitación de la casa de mi abuela, y también os voy a enseñar que, cuando, 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 el, cuando Pucca, me ve, cuando Pucca ve a la abuela, pues, y estoy con ella, pues me dice, ey, ese es el Juan Luis, porque no hay ni, la abuela no me llama Porro, pues, pues también me ve el Pucca, y también me dan ganas de estar con él, porque es, porque es un buen chico, además también, me, los chupa, también cuando me chupa, cuando me chupa con su lengua, me parece que me está dando besos, pues ahora os voy a enseñar, eh, ahora os voy a enseñar como, siento tener que estar levantándola así, y ahora os voy a enseñar como son sus accesorios, y lo, y, y además también se ubican todos en la cocina de la casa de mi abuela, acabamos de salir de mi habitación, de la casa de mi abuela, a la cocina, pues que, ahí, ahí está Pucca, pero también os voy a enseñar, es que esta es su cama, chavales, esta, esta es la cama de Pucca, y, veis que, obviamente, duerme ahí dentro, pero tampoco hay veces, hay veces que ni siquiera se quiere despertar, cuando, eh, se queda ahí, y bueno, y eso es, pienso, esto, esto es pienso perruno, pienso, pienso canino, que le llamamos bol, le llamamos bolita, y le gusta, le gusta comérsela, también hay otra caja de pienso, pero esta es la principal, se comen todas las bolitas, y, y también, y también, todo, todo, toda la sucia que está hasta la cama, incluso, la, la cama del perro se puede abrir, pero no, no puedo hacerla ahora, porque, nada, está hablando mi abuela, bueno, le, 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 me tiene un poco de miedo, ya que soy ya un poco mayor, pero, ahí está, voy a estar un poco, voy a hacer un poco de acompañar con él y despedirme, pues, me olvidé contaros que mis abuelos, los padres de mi, de mi madre, viven en Murcia, la capital, y, y mi abuela, sobre todo, ambos son muy católicos, son muy cristianos, creen mucho en Dios y en Jesucristo, pero bueno, eh, me, me, me gusta que me chupen, el perro, el puca, que a veces suelo nombrar algunos con artículos, pero, esos son costumbres murcianas, y bueno, chavales, me despido, y bueno, chavales, hoy se vienen más vídeos, y uno, y uno, y uno que, en el que voy a explicar mi servidor de Discord, cómo funciona y eso, y bueno, chavales, puca, despídete, lo estoy tratando muy educadamente, puca, y adiós, no quiere ladrar, pero, bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, siento, no, si, no, no he hecho ningún maltrato, ni mal, ni de con, ni de broma, y bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, chao, nos vemos, hasta aquí el porro. Chau.